Bien, y ahora para lo que nos está ocurriendo es que tenemos también la información que hoy desapareció una isla, las aguas siguen subiendo. Es un tema del que venimos hablando en Tenerife, del que es responsable el cambio climático de esto de que los mares, las aguas, estén subiendo y hoy se anuncia oficialmente que desapareció una isla. La primera víctima de este proceso. Sí, y Bangladesh es uno de los lugares que está más afectado. Ya hay problemas y se dice que aquellos que viven en 16 o 20 kilómetros de la costa van a tener que ser refugiados ambientales, como 20 millones de personas estamos hablando. Esta isla también está disputada entre la India y Bangladesh. Vamos a ver lo que pasó. El islote rocoso estuvo siempre en el medio de una disputa entre la India y Bangladesh. Gracias. Vamos a seguir con este tema el viernes, Sergio, ¿te parece? Sí, con mucho gusto y además anticipando lo que será la Hora del Planeta, un acto simbólico que nos invita a apagar la luz durante una hora, entre las 8 y media y las 9 y media, especialmente en aquellos edificios públicos, el obelisco va a estar apagado en la ciudad de Buenos Aires y en unos 80 países del mundo diferentes en sus principales ciudades. Así que vamos a hablar un poco de esto también. Todo simultáneamente. Eso, como decía Corona. Hacemos la pausa.